Muchacha linda Dueña de mis ilusiones No te capriques por otro amor que te llores Muchos te llegan hablándote en esta forma Que yo soy malo, que no soy un hombre noble Si tú me cambias por otro Aunque no te corresponda Me matará la tristeza Al encontrarme tan solo Al ver que te me marcho Todo mi jardín de flores Si tú me cambias por otro Aunque no te corresponda Me matará la tristeza Al encontrarme tan solo Al ver que te me marcho Todo mi jardín de flores Música Prenda querida Olvídate de impresiones Que yo te quiero con buenas aspiraciones Sé que te dicen que yo tengo otros amores Pues lo que quieren es separarnos de un todo Aunque quieran separarnos No podrán esa persona Porque en tu alma y la mía Existen dos corazones Que se quieren con franqueza Y que nunca se abandonan Aunque quieran separarnos No podrán esa persona Porque en tu alma y la mía Existen dos corazones Que se quieren con franqueza Y que nunca se abandonan Música 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 Música